Pero los sanitarios temen que esté faltando planificación y por eso queremos darles la bienvenida a Julián Ezquerra, que representa al sindicato AMITS y él conoce esa situación y esas quejas. Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Nos decía el consejero, no hay falta de planificación, lo que hay es ir organizando a medida que se sabe cuántas vacunas hay. A ustedes dicen que les ha llegado muy tarde las convocatorias, que casi no les da tiempo a reaccionar. Sí, yo creo que Madrid ha evidenciado una clarísima falta de organización, descoordinación. El lunes pasado por la mañana, en este mismo programa, creo recordar que el vicepresidente Ignacio Aguado anunciaba que se iba a vacunar en los hospitales a los mayores de 80 años. Por la tarde, Antonio Zapatero, el doctor Zapatero, dice que no, que se va a hacer en los centros de salud. La presidenta anuncia un grupo de gente que se va a vacunar en el Zendal. Y eso evidencia que no hay coordinación interna dentro del gobierno. Lo que sí que es cierto es que ante las quejas se anuncia que hoy, efectivamente, esta tarde, se inicia el proceso de vacunación de los mayores de 80 años. Lo que no comparto con el consejero es que sea todo precipitado porque no sabíamos las dosis que teníamos. A día de hoy, la Comunidad de Madrid es la penúltima, después del País Vasco, en la administración de las dosis recibidas. Solamente se han puesto el 63,7% de las dosis que hemos recibido. Y hay disponibles, a día del 23, el martes, 219.000 dosis pendientes de administrar. Hombre, yo creo que es un volumen suficientemente alto como para haber planificado cómo se iba a acometer. Y a pesar de la crítica, bienvenida sea la campaña de vacunación que estábamos deseando todos que se lanzase porque este es el principio del fin de la pandemia y dependemos de las vacunas y estamos deseando que todo el mundo la pueda utilizar. Eso es verdad, en eso coincidimos todos. Pero lo que estaba explicando usted es que Madrid va retrasada. ¿Puede tener eso que ver con la estrategia de guardarse la segunda vacuna para garantizar que se van a cumplir los plazos? Madrid está apostando por ello. En algunos lugares están distanciándolo porque prefieren llegar a más gente. ¿Puede tener alguna relación con eso o a qué lo achaca usted? Yo creo que en parte al principio puede tener que ver con eso. Efectivamente, se acumula un alto número de madrileños que ya tienen la primera dosis puesta y hay que asegurar que la segunda dosis la van a tener disponible. Entonces, lo que pasa es que eso no tiene que explicar la comunidad. Tiene que sacar los números y explicar por qué está en ese porcentaje tan bajo de vacunación. Y si es así, lo entenderemos todos. El problema es que cuando no se explica esta información, da pie a que se interpreten las cosas. Y las interpretaciones habitualmente nunca son favorables a que se hagan las cosas bien. Es todo lo contrario. Parece que lo que se esconde es que se está haciendo mal. Por eso, la transparencia, la claridad, la información transparente es fundamental. Pues queda aclarado, ahí queda su queja. Gracias, señor Izquerra, como siempre. Buenos días. Gracias a ustedes por llamar otra vez. Hasta luego.